Bueno, para mí esta oportunidad es muy importante el hecho de estar tocando tango sinfónico con la orquesta, saliendo un poco también de lo que es sinfónico, clásico, que es lo que la orquesta está acostumbrada, el hecho de ahora tocar e interpretar obras sencillamente de tango, que es uruguayo, o sea, del río La Plata, con grandes maestros que nos acompañan, que nos están, o sea, como indicando, formando, o sea, el hecho de cómo hacer el tango y cómo que suene mucho mejor. Yo debo confesar de que para mí este momento que estoy viviendo con la música rioplatense es excepcional. Jamás me hubiera imaginado encontrarme primero con una orquesta tan abierta a recibir lo que uno pueda pueda manifestarle a través de la experiencia que tiene nada más y eso realmente me siento muy reconfortado porque después de tantos años de haber estado con la música rioplatense, encontrarme hoy frente a una orquesta y con el apoyo que me está dando la dirección de la orquesta a través de Ariel Britos, maestro, bueno, tengo que decir que es una satisfacción muy grande que tengo. Bueno, el tocar tango yo creo que es muy importante, más para nosotros que somos jóvenes y el mostrar también que los jóvenes podemos hacer tango. No solamente es un hecho que lo escuchamos o no nos gusta en la radio o algo, sino que al tocarlo y sentirlo creo que transmitimos otras cosas que a la gente más les gusta ver. Que los jóvenes interpreten cosas que en realidad son de, no antiguas, pero sí que hace muchos años que se empezaron a tocar, pero que los jóvenes, o sea, no es solo música popular de ahora, ni europea, ni nada, es nuestra música del río de la plata y que además la podemos hacer y muy bien, más acompañado de los maestros que sencillamente nos están enseñando todo lo que ellos pueden demostrarnos y que nosotros podemos aprender de ellos. Porque somos tango. Eso contestó una niña de la orquesta hace unos días conversando cuando hablábamos de por qué hacer esta música y no encontrábamos cómo definirlo con palabras. Y así fue como se le ocurrió y ese es el camino que estamos siguiendo. En esta tremenda oportunidad que va a tener esta orquesta juvenil del Sodri, José Artigas, de compartir un escenario con maestros de la talla del maestro Gracio Ferrer, del maestro Juan Manuel Mouro, de la profesora María Inés Camus y de un montón de gente que está detrás de todo este emprendimiento. Esto no es solamente un emprendimiento tanguero que lo llevamos adelante para un espectáculo. Esto es un emprendimiento de largo aliento. Esto es una manera de enseñarles a nuestros jóvenes los valores, enseñarles acerca de la música tradicional y del rescate y la proyección futura que puede llegar a tener esto. Bueno, en lo que a mí concierne como coreógrafa de este espectáculo que me llamó el director Ariel Britos para organizar un elenco de bailarines, bueno, mi cometido en esencia fue convocar mucha gente joven para que vaya armonizamente con el proyecto. Y bueno, ahora estamos trabajando con el equipo de bailarines para narrar a través de la danza en ciertas partes lo que fue la historia del tango, de la danza del tango, que si bien nació como un abrazo, también en los comienzos comenzaron a bailar los dos hombres, entonces va a haber dentro del espectáculo unos tangos que van a estar interpretados por dos hombres, después se va a incorporar la mujer, entonces van a haber unos temas colectivos y bueno, y vamos a terminar con el himno de todos los tangos que es la cumparsita. Curiosidad creo que es una palabra que puede definir a los músicos de la orquesta José Artigas para este emprendimiento tanguero, y esta es una orquesta muy particular que fue concebida como una orquesta académica, concebida para el desarrollo artístico profesional de los muchachos, pero pensando siempre desde el punto de vista de la música para la orquesta, la música sinfónica, algunos periodos como el periodo romántico, etc. pero no para la música llamada por ahí popular ciudadana. Creo que en este concierto vamos a encontrar humor, frescura, desenfado, una manera diferente de hacer tango, y en lo que a mí es personal, que me toca dirigir este concierto, lo hago con una tremenda alegría, con una incertidumbre, pero con una adrenalina increíble, aquí se vive, se disfruta, creo que el tango nos está contagiando a todos, y estoy seguro de que va a dar mucho que hablar, de hecho, en la interna ya lo está haciendo. Para mí realmente fue sorprendente encontrarme con niños, algunos de ellos, y que aparte del entusiasmo que ponen que se hayan compenetrado tanto con el tango, cosa que normalmente uno considera que es para la gente un poco más grande, sin embargo, acá hemos encontrado una receptividad increíble, donde realmente tratan de comprometerse con lo que están haciendo, y eso es muy importante. Yo creo que esta orquesta está muy comprometida con lo que hace, en todos los aspectos, y en el tango también. El concierto va a ser espectacular, desde el punto de vista de la música, del baile, de los artistas que van a estar en el escenario, yo creo que de todo punto de vista va a ser brutal el impacto que esto va a ocasionar en la audiencia en general, que va a estar en el teatro, y el espectáculo musical, digamos artístico, de lo que estamos tocando dentro de la orquesta, es impresionante. Este es un espectáculo que es para todas las edades, creo que tanto la gente grande, los no tan grandes, y la gente joven va a disfrutar muchísimo, porque además es un espectáculo muy completo, donde no solamente hay música, hay danza y hay voz. O sea que, creo que está bastante bien este hecho, como para que la gente lo disfrute y mucho. Bueno, yo creo que esto que vamos a interpretar y todo lo que se va a hacer en el concierto, no es solamente para la gente mayor, ni los padres, me parece que es para los niños, para todo el mundo, para el público en general, que le va a encantar. No está solamente compuesto ni el espectáculo pensado, para cierta edad, ni para ciertas personas, sino que yo creo que cada uno que venga se va a divertir, va a disfrutar y va a pasarla sumamente bien, el hecho de que lo que va a escuchar lo va a entender y le va a gustar. ¡Gracias!